Yo, que sufrí tanto en mi niñez, que soporté, callada tanto llanto, hoy ya puedo realizarme, sé que estoy en mi vida, cuando canto. Yo, que tantas veces me engañé, por no escoger afectos verdaderos, hoy, afuera de ese engaño, quiero librarte de mentira y falsedad. Soy quien soy, porque el mundo es fuerte, yo en este mundo, he llorado, solo así el amor, a mí me ha traicionado. Soy quien soy, mujer apasionada, delena del atento, pero nunca tengo un antifaz, para expresar que siento. Soy quien soy, a veces caprichosa, como cualquier gente, no me gusta ningún ser humano, que no mire al frente. Soy quien soy, capaz de la locura, por lograr un beso, enemiga de la soledad. Que amo toda libertad, para vivir, que pertenece para él. Soy de todos y de nadie, hoy no puedo ser mejor de lo que fui. Soy quien soy, amante de la noche, de remoto viento, y me gusta disfrutar las cosas, que me brinda el tiempo. Soy quien soy, capaz de levantarme aunque esté sufriendo, y brindarle todo el corazón, y mucho más que eso. Soy quien soy, por todos los aplausos que he encantado siempre, y lo vibro con la devoción, al enfrentarme a ustedes. Soy quien soy, un compañero virtual, no soy de gran perfección, pero si me aceptas tal y como soy, aquí estoy. Soy quien soy, un compañero virtual, no soy de gran perfección, soy quien soy, un compañero virtual, no soy de gran perfección, pero si me aceptas tal y como soy, aquí entre ustedes, mis amigos, aquí estoy. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!